Música Regresamos de publicidad aquí al remate en Canal Nueva Soria y bueno pues momento ahora de conocer lo que ha acontecido durante este fin de semana y lo que va a acontecer en el siguiente en el mundo del hockey y patines y por lo tanto y por ello pues también en el Laguna Negra Hockey Club Su presidente como siempre nos acompaña Julián Pettinal que está con nosotros y bueno Julián muy buenas noches Buenas noches Y gracias por estar con nosotros A vosotros Bueno decíamos que veníamos también pues de Navidad veníamos del parón del primer equipo pero con una copa carcinera de León que pudimos vivir y que bueno pues los buenos resultados que se dieron a nivel deportivo y sobre todo pues con la masa social que arrastraron los diferentes equipos y que se lo vivieron pues también unas buenas sensaciones ¿no? Imagino que contentos Sí, la verdad es que muy contentos, además lo importante es que los chicos y los equipos que vinieron salieron contentos Este fin de semana coincidimos con Tudela en Pamplona que es uno de los entrenadores y nos dijo que habían salido muy contentos los chicos y que bueno que la próxima vez que se hiciese algo pues que contásemos con ellos Se trataba sobre todo eso de que los chicos disfrutasen, disfrutasen sobre todo con el hockey haciendo un deporte y bueno ya pues tuvimos la colaboración de hacer una copa con lo cual la federación estaba inmiscuida en tema y ya pues le dimos el orden más oficial Claro, cuando se hacen las cosas bien imagino que esto es un buen carter para que en próximas ediciones tanto de infantil como de superiores pues se pueda también optar ¿no? por parte de Soria Sí, bueno nosotros en la federación saco a principio de temporada la organización de las copas, solicitamos todas o sea es que al final sé que ha habido equipos que no han solicitado más que una o dos pero nosotros solicitamos todas pueden darte una, pueden darte dos, luego depende un poco de la federación ya tener una carta de presentación de que se organizan bien las cosas, que va todo funciona, no todo fluye pues hombre la verdad es que da más puntos a la hora de poder seguir organizando además estuvo presente Daniel Alba que es el encargado del comité de hockey patines de la federación con lo cual pues salió contento y bien, que es lo que cuenta Y bueno recuperando también un poquito la actualidad, tenemos que hablar de este fin de semana y bueno pues retomar un poco pues también la Liga Norte en esta segunda vuelta y bueno la provincial de la que vamos a hablar ahora pero Liga Norte, tenemos desplazamiento a Pamplona y bueno pues facetas del encuentro que se pudieron obtener cosas positivas derrotar 2-8 pero pues también hay que achacarlo no solo al juego sino también a otros elementos que se escapar un poco ¿no? Sí bueno, tema de la pista por ejemplo Por ejemplo, sí bueno, empezábamos segunda vuelta, aquí en casa quedamos 5-5, ya lo dijimos que Rochapea es un equipo muy complicado, es el primer equipo que está jugando en bronce con lo cual tiene jugadores que están a caballo entre los dos de hecho Iker Ridruejo que jugó con nosotros había solicitado al club jugar este partido y como él está en primer equipo no se lo denegaron, aunque estuvo viendo, no estuvimos hablando con él pero tiene jugadores pues claro que están teniendo mucha experiencia en bronce con lo cual ya tienes un handicap a la hora de que ya tiene más experiencia ya tiene un cierto ritmo y nivel de competición se suma a la pista, es una pista muy rápida, muy resbaladiza o sea, hasta que te encuentras cómodo en la pista si te han pasado 20 minutos, los 25 minutos de la primera parte y sobre todo en las finales y arrancadas que sobre todo es lo que a nosotros nos mató en los dos, tres primeros goles arrancadas muy rápidas que te dejan atrás sacando un poco de distancia y es lo que marcó por cosas positivas tuvimos dos tarjetas azules de Íñigo aguantamos las dos inferioridades que eso al final siempre motiva al equipo aguantar tres jugadores contra cuatro sin recibir ningún gol incluso teniendo alguna ocasión de nosotros de marcar te motiva o sea, al final es un punto bueno incluso en la segunda fue con la participación de Ernesto que es juvenil no ha tenido muchos minutos pero bueno, al final salió unos minutos y lo hizo muy bien y estuvo colaborativo las dos tarjetas azules de Íñigo acarrean suspensión sí, hace el ciclo de cinco con lo cual el próximo partido en Bilbao se lo pierde lleva dos jornadas, las dos últimas jornadas han recibido las dos tarjetas y al final la carrera una suspensión cumple el primer ciclo bueno, pues al final pues un partido que se pierde ya nos arrastra pues como nos pasó en este ya tuvimos bastante ya tenemos bajas se suman a las lesiones de Rodrigo y Alberto Rodrigo ha empezado a entrenar el jueves pero bueno menos de un mes tres semanas, un mes entre que vuelva a ver cómo va evolucionando ese tobillo las sensaciones que tuvo fue buenas en un principio iba solo un poco a probar y al final pues sí terminó completando el entrenamiento al ritmo más tranquilo haciendo ejercicios más suaves pero bueno, al final la sensación fue buena y lo importante es que esté en su momento no hay que precipitar las cosas y bueno, eso nos ocasiona que para este fin de semana en Bilbao pues vamos a contar con la baja con Íñigo que se suman las bajas de Rodrigo y Alberto Hablaremos ahora también de ese partido pero tenemos que hablar de la provincial de los encuentros que se desarrollaron también durante este fin de semana en Almazán No, aquí en Soria Perdón, en Soria No, pues bueno, los partidos bien los chicos jugaron como dijimos, tenemos los tres equipos en formación Benjamines cuenta con la colaboración de un par de alevines, tres alevines ganaron su partido ante Camaretas luego fue un partido que estuvo bastante igualado que bien, pues está bien porque se van viendo los chavales y qué futuro tienen Benjamín no tiene competición en el nivel autonómico ahora mismo lo cual para ellos es su competición han ganado los tres enfrentamientos que han tenido con lo cual van primeros y eso pues ya los motiva para seguir sumando en alevines y en infantiles se perdieron alevines es un equipo que pues como dijimos son seis jugadores cuatro alevines y dos benjamines tienen cuatro chavales nuevos estamos muy en formación respecto a los otros dos equipos que hay en la categoría pero bueno, poco a poco se van bien todo mejoras aún hay muchas cosas que corregir con ellos pero bueno, van tirando y van bien en infantiles un poco tienen ciertos partidos que van muy bien otros mal en la Copa lo hicieron muy bien sobre todo en su partido cuando jugaron con Betoña que fue el campeón tuvieron muy buena respuesta en este también se suma a que en Naval no juega uno de nuestros jugadores en Naval no va justo de gente y hay un chaval que juega con nosotros que es Gabriel que está jugando también con ellos y creo que cuando coinciden en los dos equipos pues juega con ellos y eso también lo arrastras a la hora de competir también tienen un par de jugadores que son de categoría superior y al final pues al final lo arrastras nosotros tomamos la decisión con el entrenador de no añadir ningún jugador de juvenil a la categoría porque había infantiles suficientes y afrontar la competición con los infantiles ¿y la próxima jornada provincial ¿cuándo será? la próxima es el 28 en Camaretas 28-29 pues el fin de semana hay que apuntarlo también para que la gente acuda y lo vea ¿verdad? exacto bueno y tenemos que hablar de siguiente jornada en cuanto a la Liga Norte y a la autonómica sí es la Jolaseta también es un B como Rochapea también está su primer equipo descendió el año pasado a bronce lo que les obligó a ellos que estaban jugando en bronce a descender a a norte con lo cual es un equipo que tiene bastante experiencia y tiene jugadores pues como pasa con Rochapea que están jugando a caballo entre los dos equipos en su pista siempre son complicados es una pista también rápida a esterrazo no es tan rápida como la de Rochapea pero pero sí que se nota el tema de sobre todo en la frenada que te puedes ir un poco más largo ¿vale? la arrancada sí que arrancas bien sí que traccionas bien pero la frenada sí que te puedes ir un poco más largo mismo planteamiento en Rocha posicionar bien defensa y sobre todo pues lo que nos tuvimos en en Rochapea solucionarlo que era el tema de esas arrancadas y al final esa distancia que nos sacaban intentar evitarlo y seguir avanzando ¿y luego doble encuentro en tierras leonesas? sí luego el domingo tenemos después y mercianas que si no me cogerán los del Bierzo y me dirán que no somos leones empieza siempre sí empieza la segunda vuelta también para la liga autonómica se juega en Benvibre y en Ponferrada bueno el partido de Benvibre correspondía ahora a este fin de semana el 14 lo que pasa que por unificar el viaje se juega el domingo al principio iba a ser el sábado pero Ponferrada tenía partidos de liga asturiana y Benvibre tiene equipo en OK plata femenina y les coincidían los horarios con lo cual al final hubo que trasladar los partidos al domingo bueno pues mucho kilómetro y al final son dos partidos de Benjamín que es el o sea de Juvenil que jugarán por la mañana contra Ponferrada y luego jugarán Infantil y Alevin también pero luego por la tarde a las cuatro y media cinco juegan también contra Benvibre son dos equipos que son están fuertes sobre todo Benvibre tiene mucha potencia por lo que digo porque tienen muchas chicas que están jugando en plata y Ponferrada Tony Sariel tiene ese plus de estar jugando en la Liga Asturiana que le da el cuarto a las semanas pero bueno los chicos van a por todas y a través de algún puntillo sobre todo los entrenamientos de esta semana coincidenciando para ello ¿verdad? Exactamente pues Julián muchas gracias como siempre por estar con nosotros a vosotros deseamos muchísima suerte de cara a los encuentros de este próximo fin de semana muchas gracias y os esperamos aquí pues el próximo lunes para contar buenas noticias esperamos bueno pues dejamos a Julián y nos Chau 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 Gracias por ver el video.